Bueno, estamos con Jonathan Miranda, el número 2 del CNPN en el Polideportivo de la Marbella, luego del partido del Polonó frente a la Vila. 10-14, un resultado muy ajustado, que se va tal vez por esos pequeños detalles de salto de categoría, ¿no? Un equipo que va a buscar el ascenso y un equipo que está encontrando su mejor nivel. La verdad que sí, bueno, llevamos dos años en la misma categoría, en División de Honor. Hoy tocó un partido muy difícil contra un equipo que viene de División de Honor, ¿no? ¿Cómo fueron esas primeras líneas que decimos, no? Experimentados, jugadores de División de Honor y que ahora están en una división tal vez más baja de la que han estado hace un par de años, pero que son duros igualmente. Son duros, dieron mucha guerra, pero bueno, igualmente os aguantamos. ¿Cómo estás viendo estos chicos que suben de abajo? Hablábamos con Pau hace un rato, Martí Vicente, Andy, son jugadores que vienen no solamente de una categoría más baja como en la Primera Nacional, sino que además son jóvenes, son un año incluso más chicos que vos que sos juvenil. ¿Cómo los ves adaptándose a este nuevo club y a esta nueva categoría? La verdad que yo veo que no tienen ningún problema, se van a adaptar y se están adaptando muy bien a la categoría. Tienen calidad, potencia y en un par de partidos van a igualar o superar al resto. ¿Cómo ves la liga? Sabiendo y la conoces, conociendo a la mayoría de los equipos. Tal vez les tocó el Fénix, que no lo conocían algunos, y ahora el otro equipo tal vez que sea un poco un interrogante, son ustedes. ¿Cómo lo ves el partido contra dos P? A comparación del año pasado, lo veo este año mucho mejor. Tenemos mucha calidad, pero como dijo Pau antes, nos falta conocerlo un poco más en conjunto. Después de esta fusión, hay jugadores que nos falta cerrar. Bueno, eso es partido, ¿no? Partido a partido y ir rodando, sobre todo teniendo en cuenta lo que también decía Pau, ¿no? Lo del cambio de entrenador, que tal vez a veces una semana antes del torneo. ¿Crees que hubiera sido distinto habiendo trabajado la pretemporada con la misma cabeza del grupo? Hubiese sido distinto, la verdad que hicimos una pretemporada bastante larga y en conjunto lo hicimos muy corto. Pero si hubiésemos entrenado un poco más, yo creo que hubiésemos dado más la diferencia. Bueno, negro, sabemos que con los entrenamientos, con los partidos, esto va a ir saliendo, pero seis puntos en dos partidos es una buena cosecha y a seguir adelante y con los éxitos. A darle duro, la verdad. Y aclaramos que esto no es para ninguna televisión argentina, a pesar de que hablemos en sudamericano, ¿no? Un saludo a alguien para mandarle. A todos los que están mirando este video.